Nadie sabe quién soy yo Tampoco sé bien quién soy Pero sé que el sufrimiento Hasta de mí se cansó Esta imitación de vida Nadie puede superar Pues me río de tristeza Si no consigo llorar Y así la voy pasando Voy sufriendo, voy soñando Hasta un día despertar Doña solución Atienda mi caso con atención La esperanza vive fuerte Dentro de mi corazón Doña solución Y beija mi caso con atención La esperanza que es fuerte Que mora en mi corazón Música Ninguém sabe quién soy Yo también ya no sé Mesmo así yo voy pasando Voy sufriendo, voy sufriendo Hasta cuando despertar Doña solución Atienda mi corazón Atienda mi caso con atención La esperanza con atención La esperanza vive fuerte En la imitación En la imitación En la imitación En la imitación La esperanza vive atienda En la imitación La esperanza vive fuerte Gracias.